¡Suscríbete! Escucho. El niño de papá. El hijo de Sakaev. Comandante de las fuerzas ultranacionalistas en el terreno. La manzana podrida no cae muy lejos del árbol. El patriota Kamarov tiene la posición del chico. Y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakaev. Los pecados de nuestros padres. ¿No es una putada? Esta es la mejor entrada. El punto de control de vehículos está justo delante. No está mal, Kamarov. Esto irá bien. Buitre 1-6, estamos en posición. Bravo 6, aquí Buitre 1-6. Los inhibidores de radio están activados. Tenéis permiso para ir al puesto de guardia, Corzo. Soap, vete a ese vertedero y prepárate para eliminar a los guardias en la torre a mi señal. Los demás, seguidme. Soap, acaba con ellos ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! Al ruido. ¡En el desierto de BPon? ¡Arruido! ¡Pueden apóst took Charledal! ¡Vamos, in brief! ¡Adiós, no, a la governmentación porathit improbamos! Zona segura De acuerdo, vacíos con los uniformes del enemigo y apagad los fuegos Kamarov, necesito a sus hombres en tierra si los conductores empiezan a hacer preguntas Manténgalos ocupados hasta que encontremos al hijo de Sakaev No tenemos mucho tiempo, así que a ello Tío, tienes una pinta ridícula con esa ropa Menos mal que estás aquí, porque pareces cualquier cosa menos ruso Bravo 6, aquí voy 316, estamos siguiendo a un convoy enemigo que se dirige hacia vosotros Cuento a 6 vehículos en el convoy, cambio De acuerdo, que nadie abra fuego hasta que dé la orden Capullo Señor, tenemos visual del objetivo en el tercer vehículo Estoy caminando junto a él ahora mismo Recibido, todos los equipos preparados El objetivo está en el jeep en frente del BMP Necesitamos cogerlo vivo, así que cuidado con el fuego Esperad Esperad Ahumadlos Señor, tenemos compañía Repuertos enemigos por el sur Repuertos enemigos por el sur Alargarse Sof, llévate a Griggs y cazarlos Nosotros nos ocuparemos de los refuerzos enemigos Ya os alcanzaremos Venga, venga Equipo Bravo, aquí voy 316, estoy siguiendo al objetivo Joder, el tipo se mueve rápido Vale, está saliendo de la satanería al noroeste Coge la cabrón, venga, venga Vale, el objetivo se mueve al norte Se dirige hacia afuera de la ciudad Tener cuidado, la zona está infestada de hostiles Cambio Tener cuidado, tener cuidado Tenemos que pillarlo vivo Tener cuidado, la zona está infestada de hostiles Cambio Tener cuidado, tener cuidado Tenemos que pillarlo vivo Tener cuidado, la zona está infestada de hostiles Cambio Tener cuidado, tener cuidado Tenemos que pillarlo vivo El objetivo se mueve de nuevo Hay un callejón a la cerrada de izquierda Desde el mismo barrio Contado el paso Nosotros nos quedaremos aquí O citaremos a esos cabrones encima Les pido ¡Sol! ¡La callejón a la izquierda! Está yendo en la dirección equivocada Varios enemigos al otro lado de la verja de hierro Dos enemigos llegando por tu flanco derecho Varios enemigos al otro lado de la verja de hierro Dos enemigos llegando por tu flanco derecho Varios enemigos al otro lado de la verja de hierro Varios enemigos al otro lado de la verja de hierro Dos enemigos llegando por tu flanco derecho Tengo movimiento en los tejados Tengo movimiento en los tejados Movimiento en los tejados recibido Postiales en el segundo piso a la derecha Contigo detrás del contenedor volcado En vivo junto al contenedor, respiro Varios enemigos al otro lado de la verja de hielo Otro enemigo llegando por su flanco adentro Sí, lo has pillado Tejado es recibido Buena Hostiles en el segundo piso a tu derecha Obtenidos han pillado Será mejor que se desprincha el objetivo se está marchando Un tipo detrás del contenedor volcado Varios enemigos al otro lado de la verja de hielo Dos enemigos llegando por su flanco adentro Sí, los has pillado Tengo movimiento en los tejados Varios enemigos al otro lado de la verja de hielo Otro enemigo llegando por su flanco adentro Tengo un paso después de la verja Continuamos con el otro lado Ojo Esos ¡Suscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!